A lo largo de la historia reciente de nuestro mundo, el ser humano en su afán de conquista libró numerosos conflictos, pero todo pasó a un nuevo nivel cuando se desarrollaron nuevas armas con potencial nuclear. Dichas armas fueron el temor de las dos naciones más importantes del mundo, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Ambos países de hecho sabían que, desde el espacio, podrían llevar planes de espionaje e incluso ir más allá, atacar desde fuera de la Tierra. Sin embargo, esta idea se quedó en sólo una idea, pues ante tal temor por causar una catástrofe desde el espacio, 108 países firmaron en 1967 el Tratado del Espacio Exterior. Un tratado extremadamente importante, pues impedía usar armas temibles desde el espacio. Es decir, prohibía lanzar cualquier artefacto nuclear desde el espacio. Pese a la relativa calma que esto supuso en el espacio en los años posteriores, se elaborarían planes aún más siniestros y, además, burlaban esta prohibición. Uno de sus planes es temible. Después del Tratado de Prohibición de Armas con Potencial Nuclear desde el espacio, hubo una relativa calma espacial, llamémosle así. Sin embargo, pues en tierra se seguían produciendo conflictos bélicos de todo tipo y además es que se estaba librando una batalla que estaba perdiendo precisamente los Estados Unidos. El famoso Conflicto de Vietnam. Ese conflicto librado entre 1955 y 1975 hizo que los Estados Unidos probara algo nuevo, algo que consistía a lanzar miles de piezas de metal desde una altura de más o menos mil metros. La simple gravedad las hacía alcanzar más de 800 kilómetros por hora, haciendo numerosos daños en el terreno en donde caía. Además, pues esto era bastante útil, ¿no? Para dañar a todos aquellos que, bueno, se estaban refugiando en la espesura de esa selva y, claro, costaba mucho enfrentarse a ellos por la selva. Así que, bueno, simplemente hacían esto desde grandes alturas y, bueno, la verdad es que provocaban unos daños bastante cuantiosos. Como os digo, gracias a estas piezas de metal lanzadas desde aviones, pues se hicieron numerosos estragos en la selva, pero aún así no les serviría para ganar ese conflicto. Eso sí, Estados Unidos aprendió algo de eso. Y lo que aprendió es que desde el aire se pueden causar muchos destrozos sin necesidad de usar armas, tan solo con la gravedad. Y piezas muy pesadas, pues sería absolutamente suficiente. De esto fue precisamente el detonante de un proyecto mucho más siniestro. El proyecto TOR. Este proyecto es antiguo, pero salió a la luz de nuevo como un plan en el año 2003 por la Fuerza Aérea Estadounidense que planearon hacer lo mismo que hicieron en Vietnam, pero ya no solo desde aviones, sino que a lo grande, desde el espacio. Esta idea que en un principio parece bastante inofensiva es mucho peor de lo que muchos creen. Fijaos, consistía en llevar barras de tungsteno al espacio de 6 metros de largo y 0,3 metros de diámetro, con un peso de 10 toneladas cada una. Muchos preguntaréis, ¿por qué escogieron el tungsteno? Bueno, también llamado golframio. Pues fijaos, el tungsteno es un metal muy duro, muy duro. Se usa, de hecho, en brocas, así que bueno, es durísimo. También es un material muy denso, es increíblemente denso y además tiene un elevado punto de fusión, es decir, la temperatura en la que pasa de sólido a líquido. De hecho, es el punto de fusión más alto de todos los elementos químicos. Pasaría, bueno, de sólido a líquido, como os digo, a una temperatura de 3.422 grados centígrados. Obviamente, pues es ideal para lanzar desde el espacio y además alcanzaría velocidades 10 veces superiores a las del sonido y todo sin apenas verse afectado. Los investigadores del proyecto calcularon que un impacto de una de esas barras en tierra, en un objetivo en tierra, sería similar a un artefacto con potencial nuclear. Sin embargo, ya que el concepto pues no se relaciona propiamente con armas de potencial nuclear, pues no habría restricción alguna para llevar ese proyecto a cabo. De hecho, el potencial era tan devastador que acuñaron esos objetos que podrían ser lanzados desde el espacio como las barras de Dios. Los daños calculados por una sola de esas barras pulverizarían cualquier cosa a la superficie y además atravesarían búnkeres bajo tierra hasta una distancia de muchas decenas de metros. Sería como una broca espacial, sería algo tremendo. Eso en el caso de una. Pero fijaos, si se lanzan muchísimas, muchas de esas barras, sería absolutamente un caos, generaría un daño equivalente definitivamente a un arma con potencial nuclear. Otras ventajas que se le atribuyeron al proyecto es que sería controlado por una red enorme de satélites que podrían dar la orden de atacar un objetivo determinado y su alcance sería mundial. Es decir, se podría ordenar un ataque en un momento y efectuarlo en tan solo una hora después contra un objetivo en tierra. Además es que viajando a 10 veces la velocidad del sonido no daría ni siquiera tiempo a huir. Esas barras pues llegarían a la tierra un poco más de 10 minutos, por lo que bueno, en ese momento que se detecten. Y bueno, se daría la voz de alarma y es posible que no daría ni siquiera tiempo a huir. Lo cierto es que bueno, hay muchas posibilidades de que este proyecto ya esté en el espacio sin que nadie lo sepa. Es decir, sería un proyecto absolutamente secreto. Aunque bueno, se sabe, ojo, que de llevarse a cabo sería un proyecto muy, muy caro, ya que llevar todo eso al espacio costaría cientos y cientos de millones de dólares. Esas barras de tungsten, aparte de que es caro ya fabricar ese tipo de material de tanto peso, ya llevarlo al espacio pues sería absolutamente una odisea, ¿no? Pero no se revelaría. Claro, es que no hay razón para revelar que esto se está haciendo en el espacio actualmente. Sin embargo, fijaos, porque si hubiera un conflicto suficientemente grande o si los Estados Unidos se vieran de alguna manera pues amenazados, pues es muy posible que si algo tienen ahí arriba lo puedan llegar a usar. Recordemos, ojo, que los Estados Unidos en muchas ocasiones han llevado carga al espacio muy pesada y no se sabe exactamente al 100% toda esa carga que están llevando al espacio. Es decir, no sabemos exactamente todo lo que se ha llevado ahí arriba. Pero fijaos que con la creación de la reciente fuerza espacial y la designación incluso de personal militar a tareas en el espacio, la verdad es que es bastante probable que las barras de Dios puedan estar en el espacio. También dijeron que este famoso avión no tripulado, el X-37B, pues estaba diseñado para hacer experimentos en órbita y probar pues futuras tecnologías de vuelo espacial durante su estancia en órbita. Pero realmente no se sabe exactamente al 100% el propósito. En fin, quizás nunca sepamos si las barras de Dios realmente pues están acechando en el espacio, si están realmente ahí arriba. Pero lo que sí sabemos es que fue un plan real, un proyecto real que posiblemente continúe en secreto ahí arriba. Yo solo espero que se use solamente en caso de extrema necesidad o lo que es mejor aún, espero que no se use nunca. Gracias por acompañarme hoy amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Seguimos, ya sabéis, aquí abajo, en comentarios.